El Comité Nacional de Productores de Azúcar realizó su acto de premiación anual para reconocer los méritos académicos, la protección del medio ambiente de estudiantes de centros de estudios de las zonas de influencia de los ingenios azucareros y reconocer el trabajo realizado por los periodistas. En este evento, Trinciera de la Noticia recibió una placa de reconocimiento por su labor en la promoción de valores periodísticos y su equipo periodístico integrado por Julio Pérez y Martín Paisano, obtuvo el segundo lugar en el concurso de periodismo Premio Azúcar 2018. Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar, habló sobre la importancia de esta premiación. Tenemos muchas grandes edades en los colegios para relacionarnos con el medio ambiente, para reconocer que nuestra tierra es la más importante que nos va a tener que estudiar. Si no cuidamos nuestro medio ambiente, seguramente vamos a tener problemas en el futuro cercano. Así que, y las medidas de ustedes, muchachos, puedan seguir dibujando, puedan seguir viendo, puedan seguir conociendo el medio ambiente que vamos a tener, y el futuro ciudadano, que van a estar interesados en que todo en Nicaragua sea mejor. También un año va premiando a los mejores estudiantes secundarios, a los muchachos y muchachas que se han bachillerado, que han dado el mejor esfuerzo para ser mejores estudiantes de su zona de influencia. Y es un mérito especial, porque todos hemos pasado por la escuela, todos hemos pasado por la universidad, todos hemos pasado por el colegio, pero sabemos lo difícil que es ser el mejor. Y estos muchachos con promedios altamente motivadores, 98, 99, 97, son cosas que han hecho esfuerzos extraordinarios, seguramente valdrán la pena seguirlos estimulando para que continúen por ese camino, para que los futuros cercanos se integren a la vida laboral como profesionales de éxito que van a aportar al desarrollo de Nicaragua. Todos quisiéramos en Nicaragua tener gente como ustedes, que se han esforzado y que se continúan esforzando, para que podamos llegar a tener el país que todos nos merecemos. Y que sobre todo se merecen ustedes, los jóvenes que están empezando a vivir y a desarrollar sus personas como ciudadanos en este país que todos queremos, este país de Nicaragua. Entonces felicidades muchachos por haber dado el esfuerzo, ojalá que dentro de cinco años, o dentro de cuatro años hayan terminado una carrera universitaria y sigan teniendo la relación con los ingenios y puedan integrarse laboralmente a los ingenios para ser también parte de los equipos de trabajo que queremos medir. Y a ustedes, amigos de los medios de comunicación, muchas gracias una vez más. El esfuerzo que ustedes hacen para conocer lo que nosotros hacemos, lo que hacen los ingenios, es importante porque sin ustedes la población no se le daría cuenta de lo que está pasando en nuestro país. Nosotros en el sector superior trabajamos fuertemente todos los años. Es un industria que se mantiene, que tomó la decisión hace unos 20 años de decir, nosotros vamos adelante, pase lo que pase. Y así estamos trabajando. Pase lo que pase, el industria superior sigue avanzando, sigue dando buenos resultados, sigue aportando el desarrollo del país y sigue aportando el desarrollo de las comunidades en donde estamos trabajando y las zonas de iglesia que tenemos en todo nuestro ingenio. La industria su carrera es un industria positivo, porque todos los años estamos procurando hacer algo nuevo. Este año terminamos la instalación de una planta de formularación en el ingenio de Génesis de Don, una inversión de 150 millones de dólares. Hace dos años había sido un del bar, hace algunos años fue un terrozo, hay San Antonio, y continuemos, vamos a continuar viendo inversiones nuevas en todos los años, porque sabemos que Nicaragua se merece que nosotros consigamos gozones de hierro. Y por eso se invierte en Nicaragua. Se tomó la decisión de hacer una industria positiva, y así hemos venido siendo en estos últimos años. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.